Ya no sé los ojos y necesitos que odian a veces la notar Y aunque me siento, no sé cómo arrancar dichos de recuerdos Y duele, como me duele el oído, es un castigo dejarte atrás con las soledades de enemigo Y duele, duele a ver la salida, es una herida que no se irá y no cerrará en esta vida Es un bebé Siempre que llegue, nunca quise ver, que te diría cerca de mí Y no desperdí del sueño que me ven, tu amor no me hace mal, no temer Y aunque me siento, no sé cómo arrancar dichos de recuerdos Y duele, como me duele el oído, es un castigo dejarte atrás con las soledades de enemigo Y duele, duele a ver la salida, es una herida que no se irá y no cerrará en esta vida Y duele, como me duele el conquistar Y duele, como me duele, tranquilos Y duerme Es un castigo que te atreves por la soledad que es el destino Y duele, duele no ver la salida Es tu reina que nos reirá y nos preparará de esta vida Es tu reina que nos reirá y nos preparará de esta vida Tengo un reto con Ray, tengo un reto con Joy de Jessie Joy que está padrísimo Baja la marea o por instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Aquí va el carismo de defensa Y pensantes para que no se abone el corazón Por favor O dinero Con un perfecto perfil planejero Desarregada lleno de problemas Ombros alcanzados y zapatos viejos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!